Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la usé de ayer Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? De verdad espero que se encuentren muy muy bien En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial Tal como ven en el título de este video Les voy a enseñar a tocar esta muy buena canción de Kevin Carle Esta canción se llama Vámonos a Marte Y se las traigo totalmente original Los acordes originales Para que ustedes puedan tocarla en su guitarra acústica Así que pues bien, vamos a comenzar con el video tutorial de este día Bien, para poder tocar esta canción Nada más vamos a utilizar cuatro acordes Prácticamente toda la canción se toca igual Siempre vamos a utilizar el mismo orden A excepción del intro Pero el intro podríamos decir que es lo único que va a cambiar en la canción Así que primero vamos a aprendernos todos los acordes Y ya después te voy a ir explicando las partes de la canción El primer acorde que vamos a hacer es un Fa mayor Es importante que para este Fa mayor lo hagamos con cejilla Sobre todo para el intro Ahora ya si tú quieres tocar la canción desde la parte de los versos Comenzar ya a tocar la canción directamente cantando Entonces puedes tú simplificar el acorde Tu dedo uno lo puedes pasar en el traste uno, cuerda uno Y tocas de la quinta hacia abajo Pero para tocar el intro si vas a necesitar hacer el acorde completo Ya si tú quieres comenzar como te digo directo Bueno, puedes hacer de esta manera el Fa Entonces el primer acorde Fa mayor Segundo acorde Un Sol mayor Tercer acorde Un Do mayor Y por último vamos a hacer un Mi mayor Ok Puedes hacerlo así A mí a veces me gusta hacerlo con estos tres dedos Ok Con estos tres dedos Checa Porque de esa manera me acomodo para hacer el Fa Ok Bien, entonces esos son los acordes que vamos a utilizar para toda la canción Bien, la parte del intro la tocaríamos de esta manera Checa Mira, vamos a hacer un Fa Un Sol Un Do Y después un Mi Regresamos a Fa Sol Y terminamos en Do Pero para tocar esta parte tenemos que tocar con arpegios Checa ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a irnos a Fa y tocamos los bajeos de este acorde Sexta Quinta Y después un rasgueo hacia abajo Y apagamos Ok El rasgueo hacia abajo también nada más son en las cuerdas graves Ok Después de la quinta Sexta Quinta Cuarta Hacia abajo Ok Y apagamos En el Sol lo mismo Sexta Sexta Quinta Rasgueo en la cuarta Tercero y por ahí la segunda Ok Y después en Do De la quinta hacia abajo Quinta Cuarta Y también rasgueo hacia abajo Y apagamos Otra vez Y después vamos a volver a meter la quinta en el bajeo Ok En Do Y vamos a pasar al Mi Y lo mismo Sexta Quinta Rasgueo hacia abajo Otra vez desde el principio Ok Y repetimos Fa Sol Y terminamos en Do Es bastante sencillo Nada más Lo único difícil Podríamos decir que es el acorde de Fa Pero practicándolo Te va a salir Bien De esta manera entonces tocaríamos el intro Ahora pasaríamos ya con la canción Con la letra Y los acordes Bien Siempre vamos a utilizar el mismo Círculo Ok Fa Sol Do Y Mi Mayor Y volvemos a repetir Nada más Esos cuatro acordes En ese orden Ok Siempre vamos a utilizar Este orden Para toda la canción ¿Cuál va a ser el rasgueo O el ritmo que le vamos a dar al tema? Mira Bien Que lo que estamos haciendo para este rasgueo Es muy sencillo Solamente vamos a hacer dos rasgueos Hacia abajo Abajo Arriba Y cambiamos de acorde Ok Dos abajo Abajo Arriba Para cambiar al siguiente acorde Entonces serían tres rasgueos Hacia abajo Y uno arriba Pero digo dos abajo Y luego abajo y arriba Porque prácticamente ese abajo y arriba Es para pasar al siguiente acorde Ok Para que nos suene fluida la canción Y bien Y prácticamente de esta manera Vamos a tocar el rasgueo Y como te digo Toda la canción siempre Se va a tocar igual Vamos a tocar un pedacito Para que veas ya como sonaría Desde el cielo Todo es más bonito Déjame Déjame Llevarte a las estrellas otra vez Como la puse de ayer Vámonos Amarte donde nadie vaya a buscarte Y a ti Y a mí Donde todo es más callado Y solitario Para los dos Porque no hay nadie más Que tú y yo Y bien gente Espero que les haya gustado este video tutorial No olviden Compartirlo Comentarlo Darle me gusta Si les gustó Y también les invito a suscribirse A mi canal Para que yo pueda seguir subiendo Más videos tutoriales Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar nuevamente Si la letra y los acordes De este video tutorial Ahí vas a poder encontrar La letra de esta canción Bien detallada Y también con los cambios De acordes Para que tú puedas tenerlos Y puedas tú siempre Tocar la canción Donde gustes Y bien Espero que les haya gustado Este video tutorial Nos estamos viendo muy pronto Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!